¡Sí! ¡Mano arriba, bienvenido! ¡Qué lindo tenerlo! El cahuete que... Pero qué lindo tenerlo, chicos. Me acuerdo que estuvieron en un programa de llamar del Plata conmigo. Cerraron el programa, estuvieron con la Chichi. Ellos van, claro, van a Mirta Legrán y vienen con nosotros. Porque somos como Mirta Legrán. El mismo Target. El mismo Target. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo estuvo eso? Increíble, tremendo. Fuimos al final del ciclo, el cierre. En la terraza tocamos para toda la gente, el público en vivo. Y después fuimos a brindar con ella por el cierre. Y la verdad, nos trató súper bien. Muy lúcida, muy este, como... ¿Y brindaron y todo? Atenta de todo lo que pasaba. Bueno, bueno, un recitazo. Vienen trabajando buenísimos con giras acá en nuestro país, en Argentina. ¡Juicio! No, te suena eso y querés una copa. Una copa de agua que tenemos acá. Hay que hacer una versión mano arriba. Bueno, le preguntaban, ¿giras en Argentina, en Chile, por todos lados? Es verdad. Por suerte, la verdad que hemos viajado pilas. Ya no conocemos todas las provincias. Todas las provincias. Quedan Tierra del Fuego. Y después... Lindo Tierra del Fuego. Ahí, qué alegría. Pero hemos estado en Chile, hemos estado en Bolivia, ahora vamos para Perú, Paraguay. O sea, es como que... ¿Y cómo sigue mano arriba? Porque aquel llamable más temprano, que me imagino que empezó como algo tímidamente, se transformó en ese furor impresionante. La banda ha ido transformándose y buscando nuevos caminos, ¿no? Sí, mirá, justo ahora lo que estamos haciendo como los meses de junio, julio y agosto son bajos por lo general en esta movida, nos permite y nos da tiempo para poder seguir haciendo canciones. La idea es... Argentina está un poco... Convulsionada. Convulsionada, exacto. Entonces capaz que no hay tanto show por allá y la idea es apuntar a otros mercados como Perú, Chile, Bolivia. Se abren algunas puertas en México también. Bien, bueno, eso es un mercado muy laboral. Es un mercado interesante. Bueno, ya lo llegué. Muy interesante en su momento. Y la idea es eso, viste que es una industria de canciones, tenés que hacer música, o sea que la idea ahora es irnos dos meses a componer y seguir sacando canciones. Sí, la cumbia pop también, me parece que la cumbia pop evoluciona naturalmente, porque todos los géneros cumplen con ese ciclo. Y está yendo todo como muy al reggaetón, ¿no? Sí, yo diría que es como elementos de lo urbano. Entonces nosotros te diría que ahora lo que estamos haciendo es cumbia urbana, como que evolucionar el género hacia ese lugar y proponer desde nuestro lugar de músicos, viste, otro tipo de... Sin perder la identidad, que es justamente lo que es mano arriba y lo que nos sacó a la luz. A nivel de las canciones, no siempre, o sea, al menos me pasó en aquella época de nietos, que no siempre en todos los lugares pegaba la misma. Nosotros íbamos a Argentina y recuerdo haber hecho un videoclip que lo hicimos con Marcelo Tinelli, con Ideas del Sur en aquel momento, de Aguanta Corazón. Íbamos a Chile y era lucayaca, íbamos al resto de Sudamérica y era gelatina. ¿Y les pasa lo mismo a ustedes también? Sí. En realidad, llamame más temprano es como nuestro... Te digo como ciertos datos. El video que tiene más visitas es La noche no es para dormir. ¿Verdad? El tema que más te piden en vivo es El Equivocado. Y el tema que más conocen en general y bailan en Zumba es... Ya más temprano, el pasado de la tarde. Pero está buenísimo que eso ocurra también. Sí, también. Porque no te quedás con uno y el resto es... No. Bueno, al cual. Podés ir armando el show de otra forma. Tocamos mucho para egresados y ese tipo de show. Y también lo que pasa en La noche se queda en La noche también. La conoce en Pina porque... Ese tema es himno en Bariloche. Porque dice, me importa lo que sucede, en Bariloche explota ese tema. Qué bueno eso. Y es impresionante las reproducciones que tiene cada video, ¿no? Millones de personas. Es como una locura. Me imagino al principio cuando iban contándole el primer video. Y va a mirar... Ahora ya está. Te fijás cada una hora. Pero está buenísimo. Claro, está bueno. Te fijás a ver cómo va hoy. Claro. Viste, y... Al principio te fijás hasta los con inventarios y todo. Y el día ya... Ya está. Pongan lo que quieran. Claro, seguro. Antes afectado. Y ahora, bueno, es parte del juego. Ya, ya está. Ahora es un desafío para el próximo, ¿no? Porque el próximo lo comparás con el que tiene más y ahí empezás, bueno, no, tenemos que apostar más. ¿Y yo te comparar con otras bandas también? Ah, para que te conté. No, ¿por qué no? No, pero a ver. Bueno, a ver. Lo que está bueno es ver, por ejemplo, compararte con lo que está pasando en el medio para ver cómo estás vos en cuanto a... Claro. En cuanto a... Claro, cómo es tu tracción con respecto al público. Lo que me parece que está pasando con Manu Arriba, que es muy interesante, es que quizá como, como viste, uno ya no es moda, pero empieza como a conectar más con los fans que realmente les gusta y lo que hace la banda. Por ejemplo, en este último tema... Un artículo del observador que decía, la muerte de la cumbia pop, una cosa... Claro, claro. Me encantó que ustedes salieron, no, 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 tranquilos todos que acá en el video seguimos abajo. Habíamos tocado en un festival en Mendoza para 20.000 personas, o sea que... Claro. Como si tuvimos una foto como a modo un poco de broma, pero... El chiste buscando trabajo en el diario. Pero realmente es que nosotros hemos visto y pasado por suerte, hemos podido seguir adelante más allá de la moda y este último video y tema, que es este típico twisteriqueo, marca como también, viste, una propuesta distinta, vamos más hacia la cumbia urbana, hicimos un video que por suerte nos apoyó Marcel Calzados, que querían hacer una acción, viste, con nosotros y se acercaron y pudimos hacer una producción que yo creo que no tiene nada que envidiarle a lo que está pasando a nivel, viste, de toda Latinoamérica y usando, viste, el neón y todo lo que está como ahora de moda y que muchas bandas usan, entonces por ahí la gente que sigue a mano arriba ahora me parece que es porque realmente quiere seguirla y no porque es moda. Y lo notas en los comentarios de los videos, ahí me des chavo porque realmente lo sigo mirando, pero realmente los comentarios del video son todos positivos. Ayer estaba viendo, hay 4.000 creo comentarios positivos y 200 negativos. Bueno, pero siempre lo hay. Pero a lo que voy es en relación, es impresionante darse cuenta que la gente que te está siguiendo y viendo el video es porque realmente lo quiere ver, es mucho, es mucho, está buenísimo. Hoy realmente no es un día más, es un día especial, dijo una banda, porque hoy se largó nuestro primer disco. Lo decíamos en el arranque. Nuestro primer disco de mano arriba. Está subido digitalmente a Spotify, así que hoy estamos estrenando. Y tiene todos los temas que ya conocen. Y cuatro temas más que son acústicos, que son un poquito distintos, versiones diferentes. Inéditos, cuatro temas inéditos, nunca tocados en vivo. Que la gente, si quiere, por favor. Era acústico que está en el disco y está muy bueno. Es como una etapa cumplida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, fue como nos levantamos y estaba ahí. Y por qué experimentar con eso, de decir, bueno, vamos a subir, lo subimos a la plataforma y vamos a subir cuatro temas que nadie conoce, que es un estreno ahí. Porque nos da la posibilidad de interactuar más con los fans y con la gente. Porque vos decís, bueno, de estos cuatro temas, ¿cuál fue el que le gustó más? Listo, le hacemos un video. Porque no están producidos ni siquiera los temas, son acústicos. Entonces la idea es como crear con la gente. Sí, claro, está buenísimo. Es decir, bueno, ¿qué tema le gustaría escuchar producido? O hacer un FT con alguien con esos temas. O sea, es como involucrar un poco a los fans. Claro, nos gusta mucho la idea de involucrar a la gente en el proceso creativo. El feat también es furor, ¿no? ¿Él? El feat eso, el FT. Sí, es la forma en la que me parece que los artistas vamos a empezar a trabajar. Madonna fue a buscar a Maluma. Tremendo. Y ustedes tienen pensado, ya tienen... Sí, o sea, la idea es justamente... Bruno Mars. Ah, bien. Menos de eso. Nos llamó, nos pidió, nos pidió y bueno. Ah, bien. Maná. No, pero realmente lo tenemos pensado porque es tal cual, es la forma en la que me parece los artistas nos tenemos que mover, potenciar. Y está buenísimo potenciarse entre todos, ¿no? Y unirlo. Igual, igual. Pero, ¿en nombre podemos tirar o no? No. No, pero cuál es la respuesta, el no. Ya que hoy lanzamos el disco digital. No, no se puede adelantar. No, hace un top 3 de ¿qué te gustaría? Te juro que no lo diga. Te juro, es que no lo diga. Te juro acá en el micrófono. ¿La podemos adivinar? Natalia, Natalia. Botón. Contigo, no vamos. El cantante está a muerte y sacaron una película de él el año pasado. Ah, no. ¿Pero es cumbia pop o es otro género? Tatita. Yo nada más te digo. Me encanta este juego. ¿Podría ser algo? Podría ser otro género. Otra. Opa, podría ser otro género. Claro, tal cual. Seguro. Sería interesante. Igualmente un poco lo que decías vos, Lude, sobre el disco. Está buenísimo porque cierra una etapa. O sea, fíjate que nosotros veníamos sacando siempre tema con video. Claro, claro. Porque era la dinámica de cómo se movía el mercado. Y tener todas esas canciones. Fíjate que este disco tiene Llámame Más Temprano, que es un tema que salió hace 3 años. Para nosotros es justamente cerrar el ciclo y ahora sí empezar de vuelta, pero con algo nuevo, fresco. Porque es como al revés. Antes vos sacabas el disco, promocionabas los sencillos y llegaban, ponele a la radio, o sea, empezaban en la radio y terminaban en la gente. O sea, es al revés. Empezan. Sacás tema con video, empiezan en el boliche, llegan a la radio y terminás con un disco. Cuando completaste la cantidad de temas. Sí, te cambiaron las reglas de juego. Capaz que es mejor el camino, ¿no? Es distinto, es diferente. Sí, es otra cosa. Es lo que siempre decimos. Porque vas viendo, es como un termómetro. Claro, no tenés que esperar tanto tiempo en hacer un disco de 12 canciones y sacar 3 cortes. Claro. Podés sacar un tema cada 3 meses. El desafío es que cada canción sea una bala que lo inspirás y que la tiene que pegar. Para poder mantenerte ahí. Eso es súper difícil. Que es muy difícil. Igualmente, capaz que si a un tema no le va tan bien, a los otros 3 meses tenés la otra chance de volver a sacar el tema. Y es así. Claro. Cada 3 meses es la fecha, perdón, Gok. No, puede variar. Ponele que 3, 4 meses es como la vida... La media. La media. La media, exacto. Que tiene un tema, porque capaz que si lo ves en un periodo de un año, estás hablando de 3, 4 temas por año. ¿Y cuál es la fórmula de Mano Arriba? ¿Por qué pegan tanto cada tema? Yo creo que la gente se ha identificado con las canciones y ese punto de vista de la chica. Las mujeres, totalmente. Diciéndole a los chicos las cosas que le dicen. Claro. Creo que eso fue lo que remarca la identidad. Es que toda la vida la cumbia fue cantada desde el lugar del hombre. Digo, la posición de la mujer como víctima o... Claro. Y eso es como... Ahí está. Y eso siempre decimos que yo tengo una parte de eso. Bueno, no soy totalmente... Ya es como mi heroína, digamos. Como lo que... Te ponés la capa. Te ponés como Jucca, que todos los días se viste de superhéroe. Vos también. Llegás al escenario, te ponés la capa y decís... Una ranger. Claro, claro, tal cual. Una ranger. Tal cual. Y es difícil componer las canciones pensando objetivamente en eso. Poner... Te tenés que poner en otro lugar, ¿no? No, sí. Sin duda que es algo a lo que yo le dedico mucho tiempo y no es algo que me resulte como automático. Tengo que... Primero elegir la temática. Es difícil. Porque después cuando vos tenés muy claro lo que querés decir, las canciones como que se escribe sola. Pero en el momento que vos tenés que elegir de qué hablar y con qué foco hablar de ese tema, me parece que ahí está... Hay mucho estudio de mercado que queremos saber. Yo no sé si es estudio de mercado, pero sí hay mucha charla con chicas, charla con Nati, leer lo que está pasando. Claro, porque capaz un estudio de mercado es frío y no te dice lo que vos querés decir. No, pero leer los comentarios también de que disparan en una charla. Pero para mí porque el compositor, el artista en sí que está escribiendo una canción, lo que hace es tamizar la realidad con su propio filtro y después devuelve un poco lo que él ve. Y me parece que vos lo que tenés que hacer es como artista empezar a ver qué está pasando alrededor tuyo y responder en función de eso. Y me parece que estamos en una época donde la mujer está como muy en auge, viste, y hay muchos temas para hablar. Entonces justamente Manu Arriba cayó en un momento que coincidió con eso. Entonces está buenísimo porque tenés muchas cosas para decir y sin duda que escribir desde el lado de la mujer para mí es difícil porque soy hombre, toda la vida viví desde el otro lado. Pero el momento socialmente ayuda, ¿no? Ese empoderamiento femenino que estamos viviendo. También ha ayudado a la banda el tema de que figuras mundiales, figuras del fútbol, estén escuchando temas de ustedes también, digo, se hace escuchar por otros lados, ¿no? Claro, el fútbol, fíjate, es un mercado mundial. Algo muy popular, claro. Y que, yo sé, Suárez, Godín, estuvieran escuchando el tema y se lo pasaran, o sea, estando en Europa, viste, eso sí, obviamente, para el público del fútbol. Algo muy interesante que pasó, que les voy a contar, un jugador de los Soul Blacks subía historias en el vestuario con llamar más temprano, o sea, allá en Nueva Zelanda, y vos decís, ¿cómo llegó eso ahí? Qué brutal, entender algo. Lo están tomando, es un jugador reconocido, o sea, después lo seguimos en internet, está verificado, o sea, es un... Claro, pero la música latina está viviendo un momento impresionante. Nosotros, hacía cinco años que no nos tomábamos vacaciones y ahora en abril nos fuimos, viste, de viaje. Fede y yo fuimos a Asia, por ejemplo. Yo estaba en Indonesia, estaba en, no sé, Tailandia y escuchaba reggaetón todo el día. O sea, lo mismo que suena acá... Es la primera vez que me importa masivamente la... Y ves gente que no habla español. ...el resto del mundo, o sea, en Francia, escuchando despacito, me acuerdo de eso. Bueno, vuelvo a lo mismo, Madonna, Katy Perry, Jennifer Lopez, están dos, buscando a los latinos. Y bueno, nosotros estamos yendo, en este momento estamos yendo a la tanda, y después de la tanda queremos que canten. ¡Ay! Tenemos un recital... Cerramos el viernes, así, un par de reglas. Canciones de Madonna. Y mirame dos segundos más, yo te voy a sacar que lo tenés acá. ¿Qué vas a decir? ¿Vos me vas a decir? No, porque vos decís todo. Acá también ponemos toda la gente acá. Yo no te largo ni nada. Te lo guardo hasta el resto de la eternidad, mirá. Quietito. Pausa y ya venimos, vale. Pausa. ¿Qué va a suceder? Y yo esperando que haga algo me tire la boca o me diga nos vamos.